En esta oportunidad vamos a realizar la gráfica de la hipérbole de la ecuación mostrada. En este caso, x al cuadrado menos 9y al cuadrado más 18y menos 234 igual a 0. Te puedes dar cuenta rápidamente que esto de acá es una hipérbola por lo siguiente. Los signos, en este caso, del término que tiene x al cuadrado y y al cuadrado, los signos son diferentes. Ya de allí puedes decir que es una hipérbole. Y lo otro es que los coeficientes también son distintos. En este caso, el coeficiente de x al cuadrado es 1 y el coeficiente de y al cuadrado es el menos 9. Lo que debemos hacer es transformar esta ecuación de acá del tipo x menos a elevado al cuadrado sobre m al cuadrado menos y menos b elevado al cuadrado sobre n al cuadrado. En este caso, observa que el centro tiene coordenadas en x, a y en y, b. En la gráfica, lo primero que debes hacer es transformar esta ecuación a una expresión de este estilo. Vamos a ver cómo. Acá lo primero que vas a hacer es organizar la información. El 234 que no tiene que ver con x y y va a pasar al lado derecho. Y vamos a agrupar los términos de esta manera. El que tiene x solamente dentro del paréntesis con x y los que tienen y dentro de un paréntesis también. Detalla que el menos de estos dos términos que van a quedar allí lo voy a sacar factor común quedando entonces 9y al cuadrado menos 18y y el 234 lo escribo de este lado positivo. Observa que aquí menos por este más te da este menos de acá, donde después menos por menos te da este más de acá y al final no hemos alterado la expresión. Detalla que los términos que tienen y aquí, este 9 y 18, se puede sacar el 9 completo factor común aquí afuera. Teniendo entonces que eso sería x al cuadrado menos 9 que va a multiplicar a y al cuadrado menos 2y debido a que sacamos factor común como te comenté el 9. Y luego del lado derecho queda intacto el 234. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es en este término completar cuadrados. Recuerda que dividimos este entre 2, que sacaríamos la mitad y lo agrupamos allí. Teniendo así entonces x al cuadrado, eso está dentro de un paréntesis, menos 9 que multiplica a y elevado al cuadrado menos 2y. Y le vamos a sumar como te comenté este término entre 2. Ese entre 2 sería 1 y si le sumamos 1 para no alterar tienes que restar 1. Debido a que 1 positivo y 1 negativo al final es 0 y no alteras. Eso aquí va a ser igual a 234. Detalla que esto que está aquí adentro del paréntesis, eso es un trinomio de un cuadrado perfecto. Que sería para el caso donde y menos 1 elevado al cuadrado sería el valor que vamos a sustituir allí. Porque observa que el valor que tenemos acá entre 2 al final es este término que va aquí. Solo que buscamos el que vamos a sumar y restar para poder completar ese cuadrado. Quiere decir que estos tres términos que van acá lo vamos a cambiar, lo vamos a sustituir por este de acá. Que sería entonces y menos 1 al cuadrado. Detalla que voy a quitar ahora el paréntesis y voy a colocar un corchete y ya vas a ver por qué. Sería entonces y menos 1 en ese caso elevado al cuadrado y luego se le está restando este 1 y vamos a cerrar el corchete. Detalla que aquí ya podemos olvidarnos de este término y este 9 va a multiplicar distributivamente estos dos términos de adentro. Obteniendo entonces x al cuadrado menos 9 que multiplica a y menos 1 elevado al cuadrado. Donde al final menos por menos aquí es más y 9 por 1 sería más 9 y eso es igual a 234. La idea es dejar de este lado estos dos términos, es decir, este 9 te está estorbando y lo pasas con el signo positivo. En este caso como tiene signo positivo pasa con el signo negativo y te quedaría entonces del lado derecho 234 menos 9. Cuyo resultado al final es 225 y mira como ya se va apareciendo a la expresión inicial. Ahora, la idea es dejar aquí que esto sea igual a 1. Para que eso sea igual a 1, tú podrías decir que lo divides entre sí mismo y 225 entre 225 al final sería 1. Pero lo que aplicas del lado izquierdo, en este caso del lado derecho de la ecuación, lo tienes que aplicar también del lado izquierdo. Todo esto entre 225 que es lo mismo a escribir este entre 225 y este otro entre 225. Detalla que estos dos se simplifican y eso sería igual a 1 y ya vamos entonces encontrando este 1 de acá. Aquí simplificando tendrías que 9 y 225 al simplificar te queda en el denominador 25. Por lo tanto sería y menos 1 entre 25, mientras que la x al cuadrado si va a mantenerse siendo dividida entre 225. Detalla que aquí ya hemos encontrado la expresión como la necesitamos aplicando la completación de cuadrados y reescribiéndola matemáticamente desde aquí hasta acá. Y ahora ese valor lo vamos a sustituir aquí. Detalla que sería entonces x al cuadrado sobre 225 que fue lo que obtuvimos menos y menos 1 elevado al cuadrado sobre 25 y eso nos dio que es igual a 1. Observa que podemos encontrar quien es a, quien es b, quien es m y n, todos esos valores de esta expresión. Detalla que aquí el centro dijimos que era coordenada en x a, coordenada en y b. x no está siendo sumada ni restada por ningún término, por lo tanto el centro, que vamos a escribir aquí el centro de la hipérbole, tiene coordenada en x 0. Mientras que la coordenada en y si es este valor con el signo contrario. Observa que aquí tienes menos 1, simplemente aquí lo escribes con el signo contrario diciendo que eso va a ser igual a 1. Ya tienes allí el centro de la hipérbole. Ahora vamos a conseguir quien sería m y n para saber si es horizontal o vertical. Observa que este valor es m al cuadrado. m sería la raíz cuadrada de este término que al final sería 15. Si tú 15 lo multiplicas por sí mismo te da 225. 25 ya tenemos el centro, ya sabemos quien es m, ahora vamos a conseguir quien sería n. Que es al final la raíz cuadrada de este término ya que 25 es n al cuadrado. La raíz cuadrada de 25 es 5. Detalla que m es más grande que n. Ya que este valor es más grande que este, la hipérbole va a ser horizontal, va a tener una forma similar a esta. Ya con estos tres valores podríamos sin ningún problema graficarla. El primer dato que vamos a usar es el centro. Observa que tiene coordenada en x 0 y en y 1. Si decimos nosotros acá, y recuerda que estos dibujos no están totalmente a escala, si este punto de acá es 1 en y, ese que está allí sería el centro ya que tiene coordenada en x igual 0. Pero por lo tanto aquí, si decimos que ese valor sería 1 en y, ese punto para nosotros va a ser al final el centro. Ahora, lo que tú vas a hacer es tomar este valor de m, y a partir de allí vas a contar 15 espacios hacia la derecha y 15 hacia la izquierda. Supongamos que aquí tendríamos 15 y de este lado también tendríamos 15, pero por estar al lado izquierdo sería menos 15. Ahora, para el caso del eje y, vas a tomar este valor y a partir del centro vas a contar 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. Detalla que si contamos, si este valor es 1 y contamos 5 hacia arriba, este punto de acá sería 6, ya que toda esta distancia desde aquí hasta aquí es 5, pero si esta distancia de este pedacito es 1, este valor aquí sería para nosotros 6. Por lo tanto allí voy a colocar el número 6. Mientras que desde este punto del centro hacia abajo, si bajamos 5 espacios, llegaríamos hasta menos 4. Voy a tratar de colocarlo aquí a escala, siendo este valor menos 4. Detalla que la distancia desde el eje X hasta este punto serían 4, mientras que este pedacito hasta aquí sería 1, y 4 más 1 nos da este 5. Lo que vas a hacer ahora es trazar un rectángulo allí. Detalla que nos quedaría algo así. Si trazamos un rectángulo allí, con esos valores tendríamos aproximadamente algo así. Las asíntotas van a ser las rectas que van a pasar por este punto, este punto y también por el centro. Y tendríamos una recta de este estilo aproximadamente. Como puedes ver entonces, esta recta que está aquí sería la primera asíntota y esta otra sería la segunda asíntota. La hipérbola va a estar dentro de estos espacios. Probablemente sería algo así como lo estoy dibujando acá. Ahora, lo que falta sería el foco. Vamos a enfocarnos, valga la redundancia, para encontrar ese punto que estaría del lado izquierdo y del lado derecho. Lo que vamos a hacer entonces es conseguir o dibujar en este caso un triángulo rectángulo para conseguir el foco. Observa que el triángulo rectángulo vendría dada por estas dos distancias que serían nuestros catetos y la hipotenusa que está montada sobre la asíntota. Esta distancia de acá va a ser la longitud del foco. Observa que si va a ser al final esta distancia completa, detalla que este cateto que está aquí de este lado sería la distancia en Y de este lado. ¿Y quién es esa? Observa que al final es el valor de N. Es decir, 5. Esto de acá sería N. Este otro valor de acá abajo, que sería el otro cateto, toda esta distancia, observa que al final es M, que sería entonces 15. Voy a colocar aquí M. Y el foco, la distancia focal, que vamos a llamar C, sería entonces la hipotenusa. Ahí tendríamos que aplicar Pitágoras. Detalla que por medio del teorema de Pitágoras entonces tendríamos que C elevado al cuadrado va a ser igual a N al cuadrado más M al cuadrado. Sustituyendo, tenemos que al final N al cuadrado es 25 y M al cuadrado es 225. Obteniendo entonces que la suma de esos dos valores es al final 250. Y observa que necesitamos el valor de C que está elevado al cuadrado y sacamos entonces la raíz cuadrada de 250. Como queremos ser un valor de distancia nos quedamos con el signo positivo y la raíz cuadrada de 250 observa como lo voy a calcular. 250 puedes decir que es 25 por 10. Y a efecto de raíces tú puedes escribir entonces que es el producto de estas otras dos raíces. Aplicando radicación este valor de acá es exactamente este mismo. Y observa que la raíz cuadrada de 25 es 5. Y raíz cuadrada de 10 es un valor de un número irracional que ahorita no viene al caso tener un valor exacto por lo tanto 5 raíz de 10 sería el valor de la distancia focal en el eje X que es este que tendrías acá. Si usas la calculadora 5 raíz de 10 es un poquito más grande que 15. Si lo colocamos en nuestro plano cartesiano aproximadamente por aquí y por aquí tendríamos entonces que nuestros focos o es decir en este caso el foco tendría esa coordenada en X y en Y tendríamos entonces que aquí estaría el punto debido a que tiene que estar con la misma coordenada en Y del vértice que dijimos que era 1 es decir el foco estaría aproximadamente aquí y también estaría aproximadamente acá. Esos serían los focos. Ahora vamos a olvidarnos un momento de este valor que vamos a escribir aquí entonces que uno de los focos va a tener coordenada en X menos 5 raíz de 10 y coordenada en Y la misma coordenada en Y del centro. Ese sería el foco o las coordenadas para este punto de acá. Para el otro caso observa que al final sería prácticamente lo mismo pero con el signo positivo es decir nuestro segundo foco vamos a escribirlo aquí así de esta forma con el signo positivo el foco 2 va a tener estas coordenadas y son las de este punto que tenemos acá. detalle entonces que ya teniendo allí los focos el vértice y las asíntotas podemos hacer la gráfica de nuestra hipérbola. Entonces nos quedaría de la siguiente forma acá donde están representadas con líneas moradas quedaría entonces nuestra hipérbola y cabe destacar que estos dos puntos que voy a señalar que es este azul que está aquí y este otro que tienes de este lado son los vértices y los vértices entonces al final puedes conseguirlo que esta sería la coordenada en X y la coordenada en Y sería 1 que es la misma coordenada en Y del centro de la hipérbola y para este punto la coordenada en X sería 15 y la coordenada en Y sería la coordenada en Y también del centro de la hipérbola. Teniendo así entonces los focos los vértices y ahora vamos a encontrar las ecuaciones de las asíntotas. Recuerdas que al final la ecuación de las asíntotas era una ecuación de la recta del tipo donde N entre M sería la pendiente y esto lo vamos a multiplicar por X y le sumamos el valor de B. Observo entonces que esa sería la primera ecuación de la asíntota y sería la de acá ya que tiene signo positivo. El valor de N vimos que es igual a 5 lo sustituimos acá y M sería 15 por lo tanto sería 5 entre 15 y el valor de B es este número que está aquí que es la coordenada en Y del centro que sería entonces igual a 1. 5 entre 15 se puede simplificar y al final sería 1 tercio debido a que en el numerador 5 entre 5 es 1 y en el denominador tendríamos que 15 entre 5 es igual a 3. Entonces Y igual a 1 tercio de X más 1 es la ecuación de esta recta que está de este lado. Al final si quieres la ecuación de la otra recta es exactamente la misma solo que la pendiente tendría signo contrario por lo tanto la otra ecuación de la asíntota sería Y igual a menos 1 tercio de X más 1 y tienes de esa forma entonces las dos ecuaciones de las asíntotas de nuestra hipérbola y tenemos así entonces toda la gráfica de la ecuación que teníamos inicialmente de la hipérbola teniendo esto de acá.